La Seremi de la Mujer Claudia Morales, con quien va a estar conversando sobre esta ley que crea un régimen de protección y reparación en favor de aquellas víctimas de femicidio y sus familias Vamos a ahondar un poco sobre esta ley entonces, Francesca Todo tuyo Gracias Mati, recibo el paso entonces y vamos a conversar inmediatamente como mencionabas tú con la Seremi de la Mujer y Equidad de Género Claudia Morales y vamos a hablar sobre esta ley de iniciativa que, bueno, en su tercer trámite ya fue aprobado por 142 votos, a favor, bastante importante Seremi, ¿cómo está? Bienvenida Hola, muy buenos días a todos y a todas Bueno, estamos aquí en este momento en Cauquenes recién llegando tenemos hartas actividades, estoy también junto con la directora de Prodemo y nos vamos a juntar con la directora de Sendamec para hacer una actividad relacionada con las mujeres en el mundo del vino así que ahí nos vamos a coordinar aquí en este territorio Maravilloso Seremi entonces, muchas gracias primero que todo por su tiempo sabemos que en Malrute se dio un espacio para poder conversar con nosotros primero que todo me gustaría entonces que ahondáramos en qué consiste también este proyecto que básicamente va a beneficiar lo que son las familias de las víctimas de femicidio en esta oportunidad Sí, bueno, esta es una ley que para nosotros ha sido muy importante se ha trabajado desde el año pasado para poder concretar una reparación que es histórica para familias y mujeres en situaciones de femicidio frustrado y también de connotación pública por lo tanto esta ley lo que hace tiene tres medidas que es crear una pensión para hijos e hijas menores de 18 años para que son de víctimas de femicidio y en este caso consumado también crear acceso al sistema de previsión social preferente y tercero el poder apoyar a mujeres en femicidio frustrado y de connotación pública para situaciones que tienen que ver directamente en el tema de laboral que es tener un fuero laboral durante un periodo de un año desde que ocurren los hechos hasta un año más menos Bueno, bastante importante lo que son estas iniciativas conversemos también estas son algunas de las medidas que se están tomando pero también cuál es el objetivo porque sabemos que una de las principales medidas siempre está tratando de dedicar estas conductas que cada vez las mujeres se dan menos víctimas de femicidio ya sean consumados o frustrados entonces también esta es parte de la estrategia no solamente para apoyar a las familias sino que también para intentar disminuir lo que son estas cifras O sea, de partida esto es una ley dirigida a la reparación pero estamos esperando pronto que el proyecto de ley termine su proceso en el poder en este caso legislativo que tiene que ver con violencia integral que tiene que ver con otras manifestaciones que no están integradas y también procesos judiciales de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo sin duda a medida que va avanzando yo creo que el mundo vamos también viendo situaciones que se crean vacíos legales y tiene que ver específicamente sobre todo en estos casos de procesos de instrumento de articulación que todos los sectores públicos puedan articular no tan solo en ámbitos preventivos sino en ámbitos de protección y uno de ellos tiene que ver con la ejecución de la pauta unificada de riesgo que se aplica en las policías y que esa es la base única que permite la protección inmediata a través del ministerio público y esa articulación depende del circuito femicidio que lo articula específicamente SENAMEG y estamos por otro lado también trabajando para fortalecer a cada una de las instituciones por capacitaciones que uno tiene que actualizarse a medida que avanza obviamente el tiempo y sobre todo en las complejidades propias de nuestra sociedad Perfecto Seré bien esta oportunidad quienes van a trabajar también para que se lleven a cabo estas iniciativas sabemos que el ministerio de las mujeres y la equidad de género está en la cabeza pero que otros actores o instituciones están trabajando en forma entrelazada para que esto también se lleve a cabo y funcione Bueno la ley de reparación en primera instancia tiene que ver con INPE que es el Instituto Nacional de Prevención Social que son los que van a dar entrega de la pensión pero va a ser basado en lo que indica y mandata el CERNAMEG o sea el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en la que cuenta con la base de datos de los familiares y en este caso también de las víctimas de feminicidio frustrado que la cual va a poder permitir basarse en poder dar entrega de las prestaciones de ayuda en este caso obviamente la CERNAMEG desarrollo social es un eje conductor en las protecciones sociales que está el registro social de hogares y en tercer lugar obviamente tiene que ver con el Ministerio de Trabajo por los foros laborales a través de la dirección del trabajo entonces eso son instituciones públicas que van a poder aportar en fortalecer la ejecución de la ley en este caso CERNAMEG el que tiene mayor referencia obviamente en el marco de esta ejecución perfecto CERNAMEG en este caso también bueno sabemos que este proyecto fue impulsado por distintas diputadas también y me gustaría saber qué le parece que se haya llevado a cabo eso porque nosotros en nuestro país estamos acostumbrados a que se vea la parte judicial intentar detener a quien llevó a cabo este feminicidio pero qué le parece también que se esté priorizando la reparación porque antes de eso las familias no se les hacía eso entonces qué le parece que se prioriza también ese ámbito ahora bueno primero instancia yo creo que nada va a poder reparar el dolor de la familia yo creo que no hay sistema económico nada lo que va a poder hacer de que esa familia recuperen al ser amado en una situación tan difícil que tiene que ver con quitar la vida a una persona en el contexto de pareja y esto tiene que ver con el dolor yo me he estado en conjunto con madres hermanos hermanas familiares que han perdido sus hijos hija o hermanos o madres incluso hemos ido viendo también porque eso también nos implica de poder escuchar a las familias saber en qué situación ocurrió los gestos y lo digo porque hay una agrupación a nivel nacional que son hermanos y hermanas del dolor que están muy cerquita de poder trabajar con nosotros y poder también vincular porque son ellos los que han vivido el proceso pero sin duda el tener una ley de reparación también implica no tan solo la reparación económica sino también emocional el poder que el estado garantice los derechos de reparación es parte importante en todo ámbito y esto quiere decir que no tan solo en ámbito económico sino como también visibilizamos lo que significa el derecho de reparar ante situaciones que el estado también ha estado implicado en estos gestos y eso significa que debemos mejorar la articulación en el fondo en definitiva nosotros tenemos que mejorar aún más y hacer todos los esfuerzos para disminuir los riesgos pero usted sabe que desgraciadamente del 100% de los femicidios que han ocurrido a nivel nacional el 80% ha sido o riesgo bajo o ha sido en una situación en la cual nunca han hecho la denuncia o nunca han estado en un centro y ahí hay que reforzar fuertemente que tiene que ver con que las personas deban hacer la denuncia sentimos de que muchas veces falta tiempo para ellas pero tienen que existir las confianzas institucionales de que recibir la denuncia es parte importante del proceso judicial posterior mire que bueno que toco ese punto me voy a desviar un poco del tema porque creo que también es súper relevante lo que le voy a preguntar ahora porque usted habló algo claro que una de las situaciones que uno más nosotros como medio de comunicación también lo tenemos muy claro que es a veces que la víctima no hace la denuncia obviamente pueden existir distintas situaciones por ejemplo amenaza obviamente miedo uno no sabe qué es lo que pasa en el contexto y por qué a veces las mujeres no piden la ayuda correspondiente porque uno no puede criticar en esos momentos lo que sucede en ese domicilio sin embargo me gustaría saber por ejemplo en el momento que alguien se da cuenta qué redes de apoyo se les puede ofrecer a esas mujeres para evitar que lleguemos al femicidio suena súper cruda mi pregunta pero cuáles son las herramientas que se están implementando en las redes de apoyo ya primera instancia existe el 1455 que es el fondo del serramej para poder en cierta forma asesorar a las personas qué es lo que deben realizar y por eso los procesos eso es muy importante pero siempre va a ser más importante las redes de apoyo familiares y sociales que debemos tener para estos casos para ello nosotros estamos trabajando con la comunidad con la junta de vecinos a través de la serenidad de gobierno vamos a realizar un despliegue también de capacitación porque los problemas de violencia intrafamiliar específicamente contra las mujeres contra los niños niñas y adolescentes y contra los adultos adultos mayores y sobre todo en temas de violencia sexual es un asunto social no es un asunto solamente de la persona que lo vive y por esta razón nosotros debemos realizar una capacitación actualizada constante perseverante en el tiempo esto tiene que estar institucionalizada esto no tiene que ver con los gobiernos de turno entonces es muy importante que nosotros como gobierno instalemos institucionalmente los ámbitos preventivos por esto mismo tenemos que estar muy fuerte en la mano con los carabineros y carabineras que trabajan a nivel territorial pero también con la PDI que realiza las investigaciones con el Ministerio Público para actualizar las pautas unificadas de riesgo porque nosotros hemos encontrado a medida que avanza el tiempo de debilidad también en la pauta y una de las pautas por ejemplo no implica no incluye lo que significa por ejemplo el tema de allanamiento de morada y allanamiento de morada es un tema que da entender de que hay un tema no menor ahí de riesgo de vida de las mujeres entonces en conclusión es importante primer nivel que la gente cuando escucha estos gestos de una persona por favor solo escuchar luego ver las posibilidades de ayuda que es los centros de las mujeres que se encuentran en algunas comunas en este caso en los municipios que está la oficina municipal de la mujer o casas de la mujer también pueden ustedes acercarse a los carabineros carabineras contando la situación y los hechos para poder saber también qué hacer y qué realizar y qué acciones no tan solo la mujer que vive en la situación sino otros que pueden ser familiares o amistades que quieren ayudar y apoyar pero que siempre me dicen no es que ya se retracta no siempre es importante que esa mujer tenga la opción porque al día de mañana sí puede tomar la decisión pero que se sienta acompañada que se sienta escuchada ya es un inicio de disminuir los riesgos de que existe la probabilidad de riesgo de femicidio al final quería mencionar ese tema súper importante porque como decía hay mujeres que son víctimas y el temor las amenaza simplemente las y la falta a veces de riesgo de apoyo no les permite pedir ayuda a tiempo y eso es lo que queremos evitar básicamente así es siete años como promedio se demoran siete años como promedio se demoran para poder denunciar imagínense lo que implica siete años cosas que puede pasar en siete años serenio así que esperemos que si las mujeres no están escuchando y los hombres también que estén atentas a sus mujeres a sus hijas y a sus familiares a sus amigas porque nunca nunca se sabe lo que puede pasar serenio y me gustaría también ahora volver perdón que sea un poco dispersa que como vamos tocando distintos puntos me gusta no no tranquila es muy y entregando redes de apoyo porque considero que este tema es bastante relevante me gustaría también entonces que habláramos un poco sobre la ejecución ya después de esta ley cómo se llevan a cabo por ejemplo a qué me refiero también va a sonar un poco cruda la pregunta que le voy a hacer ahora pero es también para las familias de víctimas de feminicidio posterior a la promulgación de esta ley o puede que ayude a algunas familias de víctimas anteriores cómo funciona un poco eso también que son algunas dudas que nos envían por redes sociales de forma retroactiva se va a aplicar la ley desde el año 2010 de los hechos que hemos ido mencionando que tiene que ver con mujeres que han vivido que han sido sobrevivientes de feminicidio frustrado y de atentado ya segundo lo que aquellos familiares sobre todo menores de edad que han sido menores de 18 años que han sido víctimas en este caso de feminicidio eso de instancia entonces desde el 2010 para hacia adelante ya empieza a tomar por eso mismo que ya se instaló más de 700 millones de pesos para esta ley hay ya un presupuesto otorgado por parte de nosotros como gobierno y de esto en el ámbito importante decirlo como es la preferencia que sea a realizar en el sistema de protección social que ahí nosotros estamos trabajando junto con la SEMI de desarrollo social que es Sandra Lastra y nosotros nos reunimos una vez obviamente la semana por esto mismo porque también tenemos el sistema nacional del cuidado y vamos a trabajar en la ejecución la ejecución nace una vez que esté promulgado y oficializado a través del diario oficial eso se demora menos de un mes así que lo más probable es que en un mes más ya empieza la ejecución de esta ley eso es muy bueno y por ejemplo es importante que se acerquen a hacer bien eso le iba a preguntar es importante que se acerquen a hacer valido entonces lo que es la ejecución de esto claro es el SEMI que hace validar y respaldar la situación y los gestos en los que tiene la base de datos nosotros vamos ahora a ver cómo vamos a coordinarnos a nivel regional para que podamos tener la información lo más rápido posible y por eso con la dirección de SEMI nos juntamos también una vez a la semana para coordinar las instituciones y obviamente eso implica también respaldar a la familia porque la idea es que también tenemos que facilitarle la vida a las familias que viven esta situación o sea no podemos tampoco darle más acciones y tampoco más papeleo de lo que ya han hecho porque el proceso judicial usted sabe que es un tema no menor para la familia por esto mismo en el tema de lo que significa el fuero sí perdón lo que significa el fuero también por ejemplo si como familia tiene que estar en el proceso judicial también acompañando ya sea la víctima de femicidio frustrado o la situación de femicidio consumado esto es muy importante decirle que las familias pueden también recibir apoyo de las empresas para que facilitarles los trámites propios de las causas eso como también se va a manejar eso van a existir por ejemplo también alianza con el ministerio del trabajo por ejemplo para que también en las empresas se logre no quiero decir que las empresas sean poca empática a veces pero también tiene que existir un proceso de coordinación también se está viendo que las víctimas de femicidio frustrado puedan tener su tiempo también para realizar todo lo que es este trámite aparte del fuero exactamente la dirección de trabajo es quien realiza todos los temas de mediación y denuncias en situaciones que las víctimas a lo mejor o las personas que están relacionadas con esta ley no se cumplan por eso que nosotros tenemos que primero obviamente facilitarles toda esta información a las empresas comunicarlo a todos por eso hemos realizado radio estamos aquí presentes para indicarles a las empresas la importancia que tiene que ver en facilitarle los trámites propios judiciales a las personas que son familiares de víctimas en este caso de femicidio o femicidio frustrado y las personas que han vivido situaciones de femicidio frustrado tienen que saber que es un proceso largo de recuperación y de reparación y que por lo tanto se requiere también el apoyo la idea es que no pierdan su trabajo que son sus únicos ingresos también vamos profundizando ya más la situación que propiamente viven ellas emocionalmente perfecto bueno vamos a recapitular un poco existe lo que es el primer apoyo es este fuero laboral para quienes que son víctimas de femicidio frustrado también existe lo que es esta pensión para niñas y niños menores de 18 años que lamentablemente perdieron a su madre en un femicidio ya consumado pero también me gustaría saber por ejemplo existe apoyo estar trabajando con otras redes para que estas familiares o víctimas de femicidio frustrado puedan también acceder a lo que es apoyo psicológico porque creo que ese ámbito también es muy importante pasar por una situación de esta índole entonces queremos saber si se está trabajando en esa área Seremi nosotros en general desde que existe la ley de femicidio existen no tan solo las instituciones del CERNAMEJ para dar apoyo a la familia en el caso de femicidio consumado porque existe un apoyo legal donde bueno tiene que reafirmarse por parte de la familia si necesita ese apoyo legal pero existe también en las corporaciones de asistencia judicial a través del CAVI que son de víctimas también apoyo no tan solo legal sino también a la familia sino también apoyo psicológico y también a través de lo que significa la prevención del delito están los centros de atención de delitos violentos que el CAV que son los que también apoyan en este caso todo apoyo psicológico para la familia un claro ejemplo es el caso en este caso de Camila Gómez que a través de Claudia que es su hermana porque Camila bueno falleció a través de un atropello que todavía no está definido está en proceso judicial pero yo me voy a referir más que nada el apoyo que se le ha otorgado a Claudia y su familia con respecto a poder pasar por todo este proceso porque también tiene que ver con el duelo con lo que no hay que se siente que no hay una justicia social por producto de una situación de violencia constante que ella tuvo en su matrimonio entonces todos estos procesos son que ya están judicializados y que por lo tanto la familia sigue porque no se prescribe con la muerte de la víctima entonces también quería tocar ese tema porque también recalcar que como decía usted antes de que se despachara esta ley efectivamente si existe apoyo para las familias de las víctimas y para aquellas que son víctimas de feminicidio frustrado ¿por qué? porque como decíamos también estamos en un país que claro la vida continúa se la noticia el resto y yo creo que es importante también que ellos sepan que hay ayudas para ellos y centros donde pueden acudir en caso de que pasen por una situación que lamentablemente esperemos que no se siga repitiendo Serena en este caso también le quería preguntar sobre otra cosa considera que también se debería manejar el tema de justicia esto quizás aumentar un poco las penas endurecer un poco más sabemos que el gobierno está trabajando toda máquina las policías igual pero cree también que debería ser un poco más robusto en ese sentido lo que son las penas para lo que son estos hombres que ejecutan lo que son estas acciones yo creo que pero quiero decir las sanciones las podemos endurecer todo lo que quieran pero creo que también tenemos que trabajar la prevención de forma constante generacional y sobre todo con los hombres porque aquí tiene que ver con un asunto social no es solo depositar e instalar este trabajo en las mujeres porque mire dentro del marco de la historia que me ha tocado trabajar durante 15 años en esta temática muchas veces se dice hay mitología hay temas de construcción social que provoca barrera para que no ocurra lo contrario y no erradicar la violencia hay muchas manifestaciones que se inician en la violencia de género propiamente tal sobre todo la violencia contra las mujeres desde la preescolaridad entonces por eso es muy importante trabajar con la educación y en segunda instancia con salud primaria para prevenir no sirve de nada esta es una situación en que estamos constantemente de sanción si finalmente nos vamos a revertir sin los cambios culturales y transformaciones que se requieren tenemos que crear conciencia de que esto tiene un efecto importante en la familia y que por lo tanto sobre todo los niños y niñas y adolescentes hoy en día estamos viviendo una situación difícil en su salud mental y requerimos de todo el apoyo y articulación del Estado pero también a nivel social yo creo que entre más conscientes somos que esto es un efecto importante vamos a poder tener menos sanciones porque finalmente creamos sanción una y otra vez pero el proceso judicial ya es duro ya es algo que yo creo que a nadie se lo doy para pasar ese proceso lo he vivido con varias víctimas pero la idea es que obviamente tiene que ver sanciones mucho más duras y rescatar pero también tenemos que rescatar a los seres humanos antes de que ocurra el objeto definitivamente siempre el trabajo es lo más importante Seremi también me gustaría ver si podemos conversar un poco sobre la situación en el Maule cómo se ha visto un poco me refiero a cómo va el panorama en los centros de la mujer por ejemplo cómo va el tema de las denuncias si se puede hablar un poco del panorama maulino también bueno somos una cuarta región con mayores niveles de denuncia pero esto tiene dos ámbitos no es ni bueno ni malo es un ámbito que tiene que ver con que la gente se siente yo creo que confiada en la institucionalidad de poder realizar la denuncia pero por otro lado tenemos que poner atención cuando se sostienen el tiempo los niveles altos de denuncia como Molina por ejemplo como Peuge que ha sido bastante alto y lo estamos trabajando con las alcaldesas respectivas con la situación de emparral por ejemplo que se ha ido instalando una casa de la mujer en coordinación con los centros de la mujer siento que nosotros somos una región con el mayor delito de violencia intrafamiliar y en ese sentido tenemos que trabajar arduamente de hecho yo creo que sin duda es un trabajo que debe ser desde los municipios es como la primera línea de trabajo donde más cercano no se siente la gente y por lo tanto lo hemos ido trabajando ahí la gobernadora regional Cristina Bravo ha hecho un trabajo en el cual hemos ido articulando con un modelo para los municipios para que ellos también se incorporen en la red porque si usted fija siempre son más sectorial que regional o sea como que en el fondo más regional pero no municipal o a nivel local entonces el trabajo ahí tiene que ser en coordinación con las policías lo hemos ido observando también por ejemplo Romeral también que tiene altos indicadores el trabajo que ha hecho por ejemplo Romeral ha sido muy efectivo en coordinación con nosotros para poder evitar cualquier situación o esto que agrade entonces si nuestros indicadores no son buenos pero si es importante de poder desarrollar estas acciones perfecto bueno sería mi honor al tiempo ya estamos concluyendo muchas gracias primero que todo pero me gustaría que también hiciera un llamado no solamente a las mujeres a la población en general a quienes son testigos también de estos hechos a denunciarse sí bueno yo quiero enviarles primero el poder tener un mensaje profundo con respecto a las consecuencias que conlleva la violencia que es un asunto social si es mi problema tal cual la campaña lo hemos realizado durante este tiempo y por qué es nuestro problema porque también al observar situaciones de diferentes manifestaciones de violencia debemos nosotros simplemente sancionarlos socialmente que es la primera instancia no naturalizar la violencia desnaturalizar todo acto que provoque indignificación a otro ser humano no ocupar las relaciones desigual de poder eso es muy importante nosotros tenemos que obviamente los conflictos conllevar a un conflicto más bilateral con un bien común de forma de relacionarnos más sanamente y para eso necesitamos que todos y todas y todas podamos nosotros relacionarnos con una forma mucho mejor con un objetivo en el cual tenemos que ser muy claro que las relaciones humanas no están fáciles pero sin embargo lo podemos mejorar constantemente y para eso existe la salud primaria como primera fuente de poder apoyarnos la salud obviamente educación como una forma a través de las duplas psicosociales de cada establecimiento educacional para mejorar la convivencia escolar está también posteriormente las universidades trabajando los protocolos de actuación de cualquier acoso sexual está prontamente la ratificación ejecución de la OIT 190 de violencia laboral está también todas las policías trabajando de mejorar la ejecución de las pautas unificadas de riesgo está el ministerio público donde estamos realizando mejoras en los procesos de investigación y obviamente el poder judicial que estamos trabajando de la mano ahora para poder mejorar los procesos judiciales con enfoque de género todo eso estamos trabajando ahora pero no lo podemos hacer sin que ustedes puedan trabajar desde el territorio en manos de la prevención perfecto muchas gracias Seremi podemos espero volver a contar con su visita ya sea de forma telemática o presencial para seguir conversando sobre estos temas tan relevantes así que la dejo y le deseo lo mejor en su jornada que me imagino que ahí va la ruta para continuar exactamente un abrazo gigante Francisca porque hoy día estamos tan solo en el mundo del vino también estamos juntándonos con organizaciones de mujeres y feministas y de disidencias de sugenérica para trabajar la nueva campaña que se nos viene para el 2023 sobre el tema de prevención y la no violencia contra las mujeres así que un abrazo a toda la audiencia y estamos siempre abiertos y abiertas a poder trabajar de la mano con todos los medios comunicacionales para que le llegue la información de todo lo que significa los proyectos de ley y la ejecución de las leyes respectivas perfecto muchas gracias entonces ahí teníamos el contacto con la ceremonia de la mujer y equidad de género Claudia Morales quien estuvimos al régimen de protección y reparación para familias para familias de víctimas de femicidios una iniciativa también ahora sí una iniciativa por cierto que ya terminó su trámite legislativo porque siempre es la pregunta bueno qué pasa con la familia de la víctima bueno claro que era yo lo que le he mencionado viene justamente a subsanar esa problemática ¿no? ese sabemos que el ser humano no es reemplazable ¿no? en la familia por más del dinero que pueda entregarse ¿no? como esta compensación el dolor siempre va a quedar pero sin embargo es bueno que también se estén preocupando de ese claro es tratar de que finalmente la pena que reciba en este caso el femicida también vaya acompañado como una contribución en este caso al daño causado en este caso a la familia de la víctima bueno es que también les va a permitir pasar a un mejor o sea valga la redundancia pasar a los más pequeños que en este caso porque el apoyo directo va a los menores de 18 años así que bueno información relevante que vamos a seguir ampliando a medida después cuando ya se promulgue y esté operativo Fran mira lo que tenemos acá a lo mejor ahí está ahí lo ven ustedes ¿lo ven? ¿tú lo ves? sí yo lo veo yo lo veo este es el veo veo uno de los últimos productos en sumarse a la gama de productos tecnológicos de TV Cable Longcomilla y Multicomaule es una cámara ¿cierto? de seguridad pero que usted vinculándola a través de una aplicación a su dispositivo móvil va a poder estar monitoreando lo que ocurre es con una visión de aproximadamente 180 grados va a poder ahí ir rotándola ¿ve? hacia arriba hacia los lados también y lo que ustedes ven alrededor es luz LED ¿para qué? para obviamente ver durante la noche así que qué mejor además aunque usted no lo crea en la aplicación da la posibilidad de hablar a través de un micrófono sal de ahí malhechor y el veo veo tiene justamente atrás un parlante que obviamente va a dar la posibilidad en este caso al malhechor al maleante al antisocial al ratero de escuchar obviamente es un elemento disuasivo y lo mejor de todo es que viene con una entrada para una tarjeta de memoria donde se va a ir almacenando la grabación en este caso de lo que ocurra para tener la evidencia de la evidencia claro son parte de las características que tiene este dispositivo este es un modelo hay otro que es con un soquete claro un poco más alargado obviamente en una lo que son estas ampolletas para que usted también lo pueda instalar es un producto nuevo así que lo invitamos a conocerlo y adquirirlo en cualquiera de nuestros sucursales y por supuesto a través de www.tiendavirtual multicomtv.cl saludamos entonces a este insumo nuevo el veo veo un aplauso para el veo veo que es una cosa un malhechor un malhechor ¿quién es? ay mira siendo la 11 con 35 Fran yo me despido me vas a abandonar me despido yo que te acompañé durante toda tu entrevista yo no tú no así se ven las compañeras no pero es que viene más gente así se ven la fidelidad no tenemos a Carolina Andrade de Fomento Productivo que nos trae a distintas emprendedoras y emprendedores del espacio comercial San Javier así que vamos al corte y regresamos con ellos para saber que nos traen trabajar compartir lo comilla a la pared a la pared a la pared y regresamos con ellos Gracias.